Si eres fan de Spider-Man, definitivamente te encantará la nueva película animada de Sony, y no terminará de sorprenderte. Estos son algunos easter eggs que pudiste haberte perdido en Spider- Un Nuevo Universo. Si bien Un Nuevo Universo es, en definitiva, una historia de origen para Miles Morales, también vemos a otras Spider-Personas. El primer héroe presentado es el Peter Parker del Universo de Miles. La película comienza con esta narración de Peter, atrapando a los espectadores con un resumen de la historia de Spider-Man. Durante el relato de Peter sobre sus hazañas como superhéroe, la película revive momentos de las películas de Spider de Sam Raimi, incluido el heroico rescate de tren, el momento en que Dr. Octopus arroja un carro por la ventana, y la escena ridiculizada de un Peter Parker malvado y presumido en el Hombre Araña 3, haciendo pistolas con sus dedos. Todos saben que Marvel ama los cameos de Stan Lee, pero a veces es más difícil notar algunos reconocimientos a otros artistas importantes de la compañía. Un Nuevo Universo proporciona una mención a otras dos figuras cruciales del desarrollo de Spider-Man. Cuando Miles está en el tren poco después de descubrir sus poderes, saca su teléfono y revisa sus contactos, pasando por un llamativo B. Bendis. Una referencia a Brian Michael Bendis, quien co-creó a Miles con la artista Sarah Pichelli en el 2011. Más tarde, en un momento similar con Jefferson, Jeff se desplaza por el contacto de Steve Ditko, quien co-creó el Spider-Man original con Stan Lee en el 62. Aunque Miles es oriundo de Brooklyn, parece ser fan del artista de Chicago Chance the Rapper, con un póster de su mixtape coloring book apareciendo en la habitación de Miles. Sorprendentemente, la gorra de béisbol que Chance usa en la portada de la vida real, con un número 3 que indica su tercer lanzamiento, fue cambiada en el Universo alternativo de Miles al número 4. La implicación es que el Chance de este universo es ligeramente más prolífico que la versión que conocemos. Tal vez el Universo de Miles le dio más importancia a la colaboración con Little B. Spider-Man Todos sabemos que Spider-Man, más que un simple personaje, es una lucrativa propiedad multimedia. Y Un Nuevo Universo bromea mucho con eso. Parte de la introducción de Peter Parker a la película se centra en los numerosos Spider-productos creados a lo largo de su carrera contra el crimen. Y uno de los más divertidos es el álbum navideño de Spider-Man. Pero, esta no es una broma inventada para la película. El álbum de la película es una referencia a un álbum real de Spider-Man del 75, una ópera rock del sello Lifesong Records llamado Spider-Man Rock Reflections of a Hero. Es bastante genial, y en algún Universo alternativo, tal vez hasta es un éxito. Un Nuevo Universo Hubo ya tantos diseños de trajes de Spider-Man a lo largo de los años que podrías pasar días haciendo una lista de tus favoritos, ¿no? Un Nuevo Universo muestra algunos trajes alternativos dentro de la Spider-guarida secreta de la tía May. Varios de los trajes visibles son extraídos de la historia de cómics de Spidey y también del juego de Spider-Man de PS4, particularmente el traje avanzado con el logo blanco que fue hecho sólo para el juego. También podrás ver trajes que recuerdan al traje sigiloso negro y verde Big Time, el traje a prueba de Electro, el traje negro de Secret War, e incluso uno similar al traje Dusk Negro, y el más gracioso que presenta una capa de superhéroe de aspecto torpe que apareció originalmente en What If? número 19, publicado en el año 1980. En diferentes momentos de la película, tanto Peter como Miles Morales toman un descanso de la lucha contra el crimen en la cabeza de una gárgola panterística que sobresale del lado de un edificio de la ciudad de Nueva York. Peter toma café y lee el periódico, mientras que Miles hace una pose que recuerda mucho a otro superhéroe, T'Challa, Pantera Negra. La película muestra imágenes que aparecieron originalmente en un póster de la película Pantera Negra lanzada en Comic Con de San Diego 2017. En esa imagen se puede ver a T'Challa con su traje de Black Panther mirando hacia el horizonte bajo una luz suave mientras tensa sus glúteos hacia la cámara. ¿Será que la dimensión de Miles tiene su propio universo cinematográfico de Marvel? El padre oficial de policía de Miles, Jefferson Davis, se presenta como un tipo al que le gusta la ley y el orden. Así que qué mejor manera de manifestar sus lealtades que con una referencia al programa de TV La Ley y el Orden. Al comienzo, Miles es llevado a la escuela Visions en su primer día por Jefferson, en su vehículo de policía. La placa del auto es RFD 960, una referencia a los vehículos de los detectives de la serie original La Ley y el Orden, que presentó la misma placa por toda la duración del programa. Al igual que en la vida real, hay mucha agitación en el Times Square de un nuevo universo. Un cartel del vecindario es una publicidad de un espectáculo de Broadway llamado Hi, Hello. Esto es una referencia a otro trabajo de un miembro del reparto. El anuncio es una versión del espectáculo de la vida real, o Hello, on Broadway, protagonizada por los comediantes Nick Kroll y John Mulaney. Y claro, Mulaney es parte de un nuevo universo haciendo la voz de Peter Parker, el espectacular Spider-Ham. Poco después de que todas las Spider-Personas convergen, se reúnen para una charla motivacional en el dormitorio de Miles, que comparte con un compañero de cuarto. Cuando el compañero de cuarto regresa inesperadamente, todos se lanzan hacia el techo, arrastrándose para evitar ser vistos mientras que el compañero de cuarto lee un libro de historietas. Podrás notar que el cómic hace referencia a una historieta llamada Imagina qué pasaría si hubiera más de un Spider-Man. Ah, efectivamente, imagínalo. Si bien Marvel Comics nunca publicó una línea de cómics Imagine That, sí tiene una serie llamada What If. Esta línea especulativa de cómics, publicada desde el 77, usualmente se enfoca en historias extrañas y únicas, permitiendo explorar casos hipotéticos, como qué pasaría si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos. Claro, algo así sucedió realmente años después, así que sí, definitivamente fue una buena idea. La escena post-créditos de Un Nuevo Universo presenta a una de las Spider-Personas más geniales, Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099. Al principio, parece que el escenario se prepara para una secuela futurista de Un Nuevo Universo, pero esa idea es descartada cuando Miguel viaja al ridículo Universo Alternativo de Tierra 67. En Marvel Comics, este mundo es el hogar de la serie animada de Spider-Man del 67, donde la escena se convierte en un gran chiste. Cuando Miguel llega, se encuentra con el Spider-Man del 67, para luego recrear el meme Spider-Man que apunta a Spider-Man. Y luego, la película termina. Podría decirse que es la escena post-créditos más extraña y divertida en un género lleno de Spideys. Y bueno, la manera perfecta de cerrar esta película.